Hoy en esta mañana estamos aquí en estos predios eligiendo el Consejo Consultivo de las Personas Adultas que es Machalilla, Salango, Puerto López en general es muy importante este Consejo Consultivo porque ya elegimos a sus representantes quienes van a estar al frente y en esta administración del economista Javier Pincay vamos a trabajar por sus derechos y este Consejo Consultivo que estamos eligiendo hoy día para respetar sus derechos, para ayudar a sus derechos y para ayudar a estas personas que tanto lo necesitan cada día Las personas adultas necesitan mucha atención ya somos unos niños y nosotros como hijos a veces trabajamos Bueno, como hijos también tenemos la obligación y el derecho de brindar su espacio, ser participes en los proyectos en diferentes actividades que tenemos porque lo que necesitan es un espacio para sentirse bien coordinar, hay un espacio de encuentro porque en este espacio de encuentro ya han sido amigos son amigos o son vecinos y en este espacio es como una casa que se reúnen como los hijos cuando se reúnen con la familia con el papá y la mamá y a pesar de eso que también tienen su familia también ellos encuentran aquí un espacio familiar vamos a tener la reunión con las personas con discapacidad también tenemos que hacer este mismo ejercicio lo vamos a aplicar porque en esta administración vamos a velar por ellos ese es mi compromiso de una u otra manera no sé, pero vamos a trabajar con ellos ellos van a ser nuestros grupos yo como su representante del cantón van a ser mis grupos prioritarios ¡Gracias!